Un elemento estratégico de la propiedad industrial que creo que es importante resaltar es el término de establecer cuando una creación debe ser patentada o guardada en secreto. Desde mi punto de vista, la propiedad intelectual en sentido general es un juego de ajedrez, es un juego de estrategias y solamente la empresa o la persona física que tenga la creación en su poder, que sea el autor, el titular de esa creación, puede determinar cuál es la mejor forma de protegerla. Eso sí, tiene que entender que cada categoría, además de ser un expediente diferente ante cualquiera de las dependencias encargadas, significa o protege algo diferente. Por ejemplo, las patentes y el secreto industrial. Las patentes de invención son creaciones técnicas que protegen aquellas cuestiones de modificación de la naturaleza que el hombre haya realizado para su beneficio. Ya vimos el concepto, cuando esa cuestión técnica el inventor considera que es o debe ser patentada, tiene que conocer las ventajas y las desventajas que implica el registro de la patente. Ventaja, la patente es una categoría sumamente fuerte en cualquier país del mundo. Una de las categorías más poderosas en cuanto a la protección legal es la de patentes de invención, pero tiene un tiempo limitado. Esto es una desventaja. Son 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Además, cuando tú patentas, revelas exactamente todas las características de tu solución técnica. Y entonces, cualquier empresario competidor va a saber qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y pudiera superarte de manera rápida y evidente. Además de esto, la patente tiene que ser registrada. Es decir, hay que pagar un trámite ante el organismo encargado, en este caso, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Hay que pagar un trámite para que te otorguen esta protección legal, lo cual no es seguro porque solamente los expertos del Instituto determinarán si cumples con los tres requisitos. Ahora bien, puedes evaluar si tu creación, en vez de patentarla, la puedes guardar como secreto. El ejemplo clásico del secreto industrial es la fórmula de la Coca-Cola. Quizás ya sea un mito urbano, porque considero que actualmente vale más la marca que el puro secreto, pero así inició. No se sabía cómo se hacía la Coca-Cola y este fue un secreto, uno de los secretos mejores guardados. Actualmente quizás no sea tan relevante, por lo que ya les explicaba, pero tiene muchas ventajas guardar como secreto. La primera ventaja es que no se vence. El secreto dura. Mientras sea secreto, puede durar toda la vida. Otra ventaja que tienes es que no tienes que pagar ni acometer ningún trámite ni registrarla, porque obviamente si lo registras, deja de ser secreto. Pero tiene una desventaja muy poderosa. Que si alguna otra persona descubre lo mismo en el sentido, no del descubrimiento científico, sino en el sentido de que llega al mismo resultado técnico, puede registrar eso que tú considerabas como secreto. Él lo registra como patente y tu secreto pierde todo valor, toda vigencia, toda importancia en tu empresa. Que quiero remarcar que las empresas, las personas físicas que estén en el mundo de la innovación y la creatividad deben repensar cada situación antes de acometer un registro. Existe algo que se conoce como protección acumulada de derechos, es decir, un mismo objeto puede tener derechos de autor, puede tener una marca, puede tener una patente, puede tener una protección de diseño industrial. Son registros independientes, pero en el caso de la patente y el secreto es uno u otro. ¿De qué depende? De las condiciones, del contexto, de las decisiones estratégicas que el titular, el creador tomen respecto a lo que significa. Esto implica conocer sobremanera para qué me sirve cada categoría o en su defecto. Por favor, consulten a un especialista que les permita entender y separar las características de cada modalidad para que usted tome la mejor decisión.